Hola amigos, soy el chef Pedro Alanis, Chef Internacional, y hoy como siempre les traeremos mucha variedad. Empezaremos dándoles una pequeña reseña de lo que fue el Air Show de Fort Lauderdale. Además, les enseñaremos cómo preparar un salmón tartar que es originario de Europa, pero yo le daré un toque mío. Les traeremos esos consejos y tips para que su esposo quizás deje de roncar. Nuestros amigos, los abogados de inmigración del Legal Center seguirán dándonos consejos. Y nos llegaremos a un lugar donde ayudan a preparar a sus hijos para la escuela o para la vida en este país. Recuerde que si quiere anunciarse aquí o desee que le enseñe en su restaurante un plato, solo tiene que llamar al teléfono en pantalla. Síganme en las redes sociales, búsqueme como el chef Pedro Alanis. Bueno, sin más, ahí empezamos. Estamos en el sur de la Florida, con un solazo y mucho calor. Bueno, mi gente, lo prometido es deuda. Hace unos días nos fuimos a ver el show de aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos a Fort Lauderdale, donde pudimos ser testigos de sus aviones de guerra, bombarderos y sus tremendos F-16s, mejor conocidos como Thunderbirds. Además, fuimos testigos de ver cómo el helicóptero de la Guardia Costera hacía simulaciones de rescate en el agua. Algo que me llamó mucho la atención fue sus acrobacias y la rapidez en que lo hacían. Hacían tanto ruido que tuve que taparle los oídos a mi hijo Jeremías. Pero él, bien contento, no quitaba los ojos de esos aviones que de verdad nos demostraron esta tarde, que fue un show para ir y visitar el próximo año. Como ustedes pueden ver y apreciar, estos aviones con una velocidad y los bombarderos siempre alrededor. Esto solamente lo puedes apreciar aquí en el sur de la Florida. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Sabores del Mundo. Yo soy el Chef Pedro Lanes y hoy me encuentro en esta escuela. Una escuela donde ayudan a los jóvenes a crecer, a educarlos y a... Bueno, para eso le voy a entrevistar aquí al señor Juan Turón. Cuéntame, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es esta escuela? Bueno, esto antes que nada es un lugar, no es una escuela. La escuela no es un lugar para niños y este es un lugar definitivamente para niños. Es un lugar de tutoría donde los niños vienen a aprender, a mejorar en áreas académicas, pero ofrecemos una tutoría que los padres pueden sustentar económicamente, que tiene sentido común y es dos niños por tutor, o sea que es bastante privado y bueno, tenemos mucho éxito, nos va muy bien. Mayormente son niños hispanos, vemos un poco más de gente americana ahora que nos alegra ver también esa diversidad y es un centro que realmente, así como tu programa va más allá de la cocina, nuestra tutoría va más allá de la tutoría, ¿no? Se trata de crear una relación con los niños, entre el tutor y los niños, que los chicos piensen diferente sobre sí mismos en la forma que ellos aprenden, como estudiantes, ¿no? Entonces eso es lo que hemos estado haciendo por tres años y con un gran esfuerzo definitivamente, pero hemos logrado tener más de 200 niños, yo creo que bastante más ahora, que se han graduado y que han venido a riesgo de no graduarse y se han podido graduar. Lo más importante es que han creado una forma de romper las paredes mentales que tenían sobre ellos mismos, las limitaciones que se imponían, que les impone el sistema escolar muchas veces, accidentalmente, a veces, a veces intencionalmente, y que los padres aprenden a repetir, de que mi niño no puede y han salido de aquí diciendo yo puedo, y eso es un logro mucho más grande que una nota, una A, una B, una C en matemáticas, ¿no? Juan, cuéntame cuál es el objetivo de este lugar. Bueno, el objetivo, más allá del objetivo de este lugar, el objetivo nuestro representando este lugar es que de pronto la gente que nos escucha, que nos ve y que le gusta lo que hacemos, o el gobierno, o quien sea, nombre o entidad, que nos ayude a respaldarlo, ¿no es cierto? Para que esto se pueda proveer a las familias de bajos recursos gratuitamente, o con un fin mínimo, ¿no? Pero esto es un programa bueno, esto es un programa que no promete cosas futuras, sino que ayuda en el presente, y yo creo que se merece más atención de todos para que el programa pueda seguir adelante y que se pueda dar un precio más reducido aún a los padres, porque estamos dando educación. ¿Cómo se piensa como un niño? Yo creo que si no se deja de ser niño, si tiene un recuerdo, una memoria de cómo era ser niño, y pienso que en ese aspecto mi secuaz es Gilberto, ¿no? Que es mi socio en el negocio, que es un niño eterno y que es un experto en pensar como los niños, definitivamente. Bueno amigos, amigas en casa, ¿está cansada de escuchar a su esposo roncar? Dicen por ahí que si usted se toma una cucharadita de aceite de olivo, antes de dormir eliminará esos ronquidos. ¿Será cierto o no será cierto? Experimente en casa, que yo siempre me tomo uno y mi esposa está contenta. Tu niña está por cumplir 15 años y no tiene suficiente dinero ahorrado para la fiesta de celebración que marca su paso de niña a mujer. First Choice Credit Union puede hacer realidad esos sueños y que tu niña tenga esa fiesta de 15 años. Con nuestro préstamo personal para quinceañeras y con un bajísimo interés, hemos ayudado a muchas familias a cubrir los gastos de vestidos, fiestas, hoteles, cruceros y todo lo necesario para que ese día sea especial. Gracias a First Choice Credit Union podemos realizar el sueño de nuestra hija. Cada imagen es única y no tiene precio, porque tú nunca vas a ser la misma persona que eres hoy. Por eso mi objetivo es capturar esos momentos en el tiempo para que siempre tú los tengas y los puedas compartir. La fotografía y el video profesional es más que una simple compra. Es una inversión hermosa. Agdiel Photography and Videography tiene la mejor calidad y precios en el sur de la Florida. Llámanos y reserva tu evento ahora. Semanario Acción. Publicación semanal. Sirviendo a nuestra comunidad por más de 25 años en los condados de Palm Beach y Broward. Clientes satisfechos nos recomiendan por ser una publicación confiable que ayuda a promover su negocio. Anúnciese en el Semanario Acción. Llámanos para más información al 561-586-8699. Cada día las leyes de inmigración son más complicadas y las deportaciones no se detienen. Por lo tanto, usted tiene que estar informado sobre sus derechos y cómo obtener un estatus legal en este país. Soy Melissa Aguinaga, abogada de inmigración del Legal Center for Immigration and Naturalization Services. Y junto con mi socio Barry Middleburg y nuestro equipo altamente calificado, hemos logrado devolverle la esperanza a muchos inmigrantes. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy en el segmento de cocina estamos haciendo un rico platillo para ustedes. Tuna tartareza, una combinación negropea con un toque mexicano, bien mexicano mío, el toque mío. Bueno, primero que nada vamos a necesitar una cebolla. Yo creo que más o menos como la mitad para esta receta. Y le cortamos los extremos como siempre y vamos a picarla, pero bien, bien, bien finita, ¿ok? Con juliana o un corte de pluma. Y después lo agarro así y con cuidado, mucho cuidado, lo voy a cortar aquí en medio, ¿ok? Otra vez, así. Y ahora sí lo vamos a cortar. Así, para que quede bien, bien finita. Así básicamente, media cebolla. Bueno, eso es lo primero que necesitamos. Esto lo vamos a poner aquí en la bola, un bol. Un bol, un coteador, lo que ustedes tengan por ahí. Y ahora, enseguida, vamos a usar, vamos a usar un poco de capers. Mira, estos son los capers. Estos son, en español se dice capers. Y esto lo puedes encontrar también en las tiendas, en cualquier tienda mexicana o americana. Y esto es muy rico porque viene siendo como unos, más o menos como con el vinagre, lo hace, le da un toque como un chile o como una aceituna de vinagre. En este caso, si quieres también agregarle aceitunas o lo que tú quieras, no hay problema porque esto es algo tradicional que siempre se usa y todos los chiles le ponen algo personal de ellos. Bien trituradito así. Y lo vamos a agregar aquí también. Ahí está. Y ahora vamos a agregarle un poquito de ajo también ya picadito, así bonito. Esto lo vamos a ver. El salmón que, esto lo puedes conseguir también en las tiendas. Y esto viene siendo también lo mismo. Vamos a picar el salmón, pero bien, bien picadito, bien finito. Esto es, el salmón lo compré hoy en la mañana y así te lo dan cuando lo compras. Así es que vamos, el mismo procedimiento, picarlo casi en la misma medida que lo que hicimos con la cebolla. Entre más fino mejor. Y todo un salmón. Esto te da como para dos, tres porciones. Y lo bueno de esto, este platillo lo puedes usar también para entradas o para aperitivos. Este platillo es bien tradicional en Europa y ellos usan cualquier tipo de pescado, ya sea tuna o pueden usar bisteca, lo que es el filé miñón. Y este, este es un trocito de 6, 8 pulgadas. Pague aproximadamente como 6 dólares por el trocito. Así es que tú estás haciendo un platillo aquí con todos los ingredientes que estoy usando por menos de 10 dólares. Y es un platillo que tú puedes usarlo para para tu esposa, para tu esposo. Enseñala a tus hijos y puedes dar una fiesta sobre todo para pasar este aperitivo. Este platillo, esta receta lo puedes poner en un pan seco, una galletita y decorarlo y hacerlo, pero fenomenal. Ok, ahora le vamos a agregar medio limón o un limón entero. Así, enterito. Ok, ahora tengo un poquito de mostaza por aquí. Un poquito. Un poquito de aceite de olivo. Que esto es bien bueno para los, para que le des una cucharadita a tu esposo antes de ir a dormir y no le, no ronque. Ok. Ayuda, ayuda. Hay muchos beneficios. Ok, entonces ahora un poco de sal. Ok. Y ahora sí. A veces algunos chavos le ponen roasted shears, salsa inglesa. Este, le puedes poner aceituna, le puedes poner otros ingredientes diferentes. Pero no hay necesario de ponerle, no, todos los ingleses si no los tienes. Yo aquí le voy a poner un poquito de aceite de balsámico para darle un poquito, un toque medio dulce porque es una, es una, es como roasted shears o como, como la salsa inglesa, pero ese es el aceite de balsámico. Entonces, lo que tengo aquí ya básicamente es eso. Ahora vamos a sembrar el plato. Vamos a comenzar aquí. Ya, ya está bien bueno esto. Ahí está. Ok. Y yo quiero ponerle una capa también de aguacate en medio porque es muy común en los restaurantes y usar el aguacate. Entonces, vamos a partir el aguacate. Están un poquito duritos que acabo de comprar y vamos a, vamos a poner esa capa de aguacate por en medio. A veces es mejor hacerlo, quitarle el pedazo completo en la cáscara y después ya asambrarlo. Ok. Una capita. Completamente de aguacate acá. Y ahora vamos a culminar otra vez con el, con el salmón, con el tartar. Ustedes pueden usar cualquier molito que tengan en casa. Y ya lo saco, mira, lo acomodo en el centro, más o menos ahí. Mira, queda pero bien, bien, bien rico. Y lo voy a poner un poquito de, de balsámico alrededor. Y un poquito de salsa roja. Ok. Y ya tú lo puedes decorar con, con aguacate, con lechuga, con lo que tú tengas. Aquí me vio unos aguacatitos separaditos. Pues, no le dé miedo. Experimente, haga. Y este, si quieres ponerle un poquito de, de capers ahí arriba, no hay problema. Si tienes lechuguita, le puedes poner lechuga alrededor. Pero recuerda que también lo puedes acompañar. Puedes tostar tu pan, pedacitos chiquititos, y lo pones arriba del pan. O arriba de, de lo que sea. Y como aperativos para la gente. Cada día las leyes de inmigración son más complicadas y las deportaciones no se detienen. Por lo tanto, usted tiene que estar informado sobre sus derechos y cómo obtener un estatus legal en este país. Soy Melissa Aguinaga, abogada de inmigración del Legal Center for Immigration and Naturalization Services. Y junto con mi socio, Barry Middleburg, y nuestro equipo altamente calificado, hemos logrado devolverle la esperanza a muchos inmigrantes. Cada imagen es única y no tiene precio. Porque tú nunca vas a ser la misma persona que eres hoy. Por eso mi objetivo es capturar esos momentos en el tiempo, para que siempre tú los tengas y los puedas compartir. La fotografía y el video profesional es más que una simple compra. Es una inversión hermosa. Agdiel Photography and Videography tiene la mejor calidad y precios en el sur de la Florida. Llámanos y reserva tu evento ahora. Tu niña está por cumplir 15 años y no tiene suficiente dinero ahorrado para la fiesta de celebración que marca su paso de niña a mujer. First Choice Credit Union puede hacer realidad esos sueños y que tu niña tenga esa fiesta de 15 años. Con nuestro préstamo personal para quinceañeras y con un bajísimo interés, hemos ayudado a muchas familias a cubrir los gastos de vestidos, fiestas, hoteles, cruceros y todo lo necesario para que ese día sea especial. Gracias a First Choice Credit Union podemos realizar el sueño de nuestra hija. Cada imagen es única y no tiene precio. Porque tú nunca vas a ser la misma persona que eres hoy. Por eso mi objetivo es capturar esos momentos en el tiempo, para que siempre tú los tengas y los puedas compartir. La fotografía y el video profesional es más que una simple compra. Es una inversión hermosa. Agdiel Photography and Videography tiene la mejor calidad y precios en el sur de la Florida. Llámanos y reserva tu evento ahora. Bueno amigo, como siempre los amigos, los abogados del Ego Center nos van a enseñar una cosa nueva para usted. En el caso de los centroamericanos pues tenemos una situación especial debido a la inestabilidad económica y a la delincuencia que están sufriendo estos países. Muchas de estas personas han tenido que venir a los Estados Unidos buscando una vida mejor. Esto ha causado una crisis al ellos tratar de entrar por la frontera, lo cual los Estados Unidos han movilizado muchos de sus oficiales de inmigración a la frontera a lidiar con este tipo de casos. En aquellos casos de madres solteras o padres o familias que entran con hijos, el servicio de inmigración, si los detienen en la frontera, los lleva a un centro de detención y si ellos expresan un miedo a regresar a su país, se les hace usualmente una entrevista de miedo creíble o se les deja salir a la comunidad, mientras ellos firmen documentos de que van a comparecer a todas sus audiencias y compromisos con el servicio de inmigración. Muchas de estas personas tienen un miedo a regresar a su país y la mayoría de ellos pueden solicitar un asilo para tratar de proteger su vida y la de su familia. En estos casos donde la familia solicita el asilo o el solicitante principal puede conllevar un permiso de trabajo. Luego de presentar el asilo, a unos 150 días a partir de esa fecha se puede solicitar un permiso de trabajo. Además, en el caso de los hondureños que llevan viviendo en los Estados Unidos por muchos años, muchos de ellos están cubiertos por el TPS o el estatus temporal protegido. En esos casos, aquellas personas que son de Honduras los podemos ayudar solicitando extensión de su estatus de TPS para que puedan vivir aquí en los Estados Unidos con un permiso de trabajo. Aún en aquellos casos de hondureños que hayan tenido una deportación previa, sí cumplen con los requisitos del TPS al momento que fue aprobado. También tenemos muchos centroamericanos, niños que vinieron jóvenes con sus familias hace muchos años y que entraron antes de que cumplieran los 16 años, entraron a los Estados Unidos. En esos casos, el presidente Obama aprobó una medida ejecutiva conocida como el DACA que permite que aquellos niños, ya sea centroamericanos o de cualquier otro país, que entraron antes de los 16 años puedan pedir un permiso de trabajo si demuestran ciertas condiciones, entre ellas que fueron a una escuela en los Estados Unidos o que están matriculados para terminar su secundaria o high school en los Estados Unidos. En aquellos casos que los muchachos entraron antes de los 16 años y ya terminaron a high school, también pueden solicitar el DACA siempre y cuando no tengan más de 31 años al momento en que lo van a solicitar. En este momento también existe una medida ejecutiva propuesta por el presidente Obama, mejor conocida como DAPA. En este caso, se piensa proteger a los padres de niños que nacieron acá, padres de niños ciudadanos, no importa la edad o residentes que estén en los Estados Unidos. Esos padres indocumentados se les está buscando una protección a través del DAPA. El DAPA no está vigente en estos momentos, puesto que existe una resistencia de ciertos estados que han demandado a la administración de Obama por su implementación. Precisamente en estos días, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la corte más alta de este país, estará escuchando argumentos a favor y en contra de la medida ejecutiva del DAPA. Además, como paralegal, luego de que el abogado se ha reunido con el cliente y ha determinado un curso de acción a seguir, nuestro deber es reunirnos con ese cliente, prestarle la confianza que necesitan, que se sientan cómodos abriéndose con nosotros. Muchas de las personas de Centroamérica que vienen, experimentan situaciones traumáticas en su país que las hacen marcharse del mismo buscando una mejor vida. Además, muchos de ellos entran por la frontera con México y con hijos. Y esto es una experiencia traumática tanto para los chiquitos como para la persona, especialmente si son detenidos por el Servicio de Inmigración. Una vez estas personas pasan por este proceso, no confían en muchas personas, no conocen las leyes de los Estados Unidos y no saben en quién confiar. Es nuestro deber, como paralegales y asistentes del abogado, brindarle esa confianza al cliente, que se sienta cómodo abriéndose con nosotros, que sepa que todo lo que habla con el paralegal, igual que con el abogado, está protegido por un privilegio de abogado o cliente, que nada de lo que nos digan a nosotros, nosotros se lo vamos a informar al Servicio de Inmigración. Cada día las leyes de inmigración son más complicadas y las deportaciones no se detienen. Por lo tanto, usted tiene que estar informado sobre sus derechos y cómo obtener un estatus legal en este país. Soy Melissa Aguinaga, abogada de inmigración del Legal Center for Immigration and Naturalization Services, y junto con mi socio Barry Middleburg y nuestro equipo altamente calificado, hemos logrado devolverle la esperanza a muchos inmigrantes. Cada imagen es única y no tiene precio, porque tú nunca vas a ser la misma persona que eres hoy. Por eso mi objetivo es capturar esos momentos en el tiempo, para que siempre tú los tengas y los puedas compartir. La fotografía y el video profesional es más que una simple compra, es una inversión hermosa. Agdiel Photography and Videography tiene la mejor calidad y precios en el sur de la Florida. Llámanos y reserva tu evento ahora. Anunciese en el Semanario Acción. Un cocinero que prueba todo y viaja a lugares remotos para que descubramos esos sorprendentes tesoros gastronómicos. Pedro Alaniz cocina con los productos locales más frescos, haciendo un recorrido por la riqueza gastronómica de Estados Unidos, Europa, México, Canadá y Asia. Sabores del Mundo nos dará consejos para mantenernos sanos. Sabores del Mundo, la comida nos une. Gilberto, cuéntame cómo ustedes se ponen en el lugar de un niño para enseñarle mejor. Bueno, mira, te diría que eso tenemos bien un poco de magia. Yo después de haber trabajado durante tantos años en el área de West Palm Beach, con familias de todas partes de Latinoamérica, realmente fui captando a través de las visitas y del trabajo cuál era la interacción familiar, cuáles eran las situaciones que se presentaban que conllevaban a una dificultad en esa interacción y en la cual el niño sufría por esa carencia de ser interpretado como tal. Es una circunstancia familiar, las familias pasan mucho tiempo trabajando, los niños pasan tiempo en la escuela, muchas veces después están con otros adultos que no manejan bien el idioma, no manejan bien la cultura. Es un proceso de adaptación que han tenido y eso fue sensibilizándome a crear y a creer en este programa. Juan y yo nos conocemos hace ya más de seis años y eso ha permitido que entre los dos compartir el conocimiento de cada uno, la experiencia de cada uno, se diera este programa con la filosofía que originalmente Juan tenía y lo interesante y de allí pues surgió el que yo me involucraba. Lía, cuéntame cuál es la relación con los padres. Bueno, generalmente los padres llegan aquí por referencia de otros padres. Ellos vienen muy motivados porque ya tienen una información de parte de nosotros. Generalmente los padres pues vienen con el mismo entusiasmo y desean pues que sus hijos salgan adelante al igual que los otros padres que tuvieron sus hijos aquí o tienen sus hijos aquí y salieron adelante. Nosotros tratamos en la mayoría de los casos pues ponerlos al nivel de ellos, pues entenderlos en cuáles son las necesidades que los niños necesitan y bueno, en ese aspecto pues nosotros buscamos la forma de ayudarlos a los máximos que podemos ayudarlos. Cuéntanos cuál es el mensaje. El mensaje es simple, son varios pero son simples, que no se necesita lujo para aprender, que no se necesita tanta tecnología para lograr las cosas, que no se necesita abusar de una necesidad de cobrar unas tarifas que son inaccesibles, se necesita amor, se necesita cariño y lo más importante es una curiosidad honesta hacia el niño, hacia entender quién es el niño como ser humano, como individuo, y entender que ese niño tiene un montón de capacidades y cualidades que yo no tengo y querer honestamente y generalmente aprender sobre cuáles son esas cosas en las que el niño se manifiesta. Una vez que tú logras esa honestidad, esa curiosidad honesta sobre en qué es mejor Carlitos que yo y cómo lo hace también y creer honestamente en esa cualidad, el niño empieza a florecer. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que haya sido de su agrado. Recuerda que si quieres que lleguemos a su restaurante y enseñemos sus ricos platos, llámame que siempre estaremos dispuestos a llegarnos ahí. O si quieres contratarme para un evento o fiesta, también es mi placer ayudarte. Bueno, nos vemos siempre, estamos por este mismo canal a esta misma hora. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!